El público lo ha elegido y de esta forma es como llega el campeón de tercias de lucha libre triple A, además integrante de los jinetes del aire, él es el amo del aire, le damos la bienvenida a Místesis Junior. Y en la esquina contraria, el terror viviente para cualquier rival que ose retarlo en un cuadrilátero, la peor pesadilla, se le conoce como el asesino de la luz roja. Pero también, como el destructor de sueños, es la maldad hecha persona, es un luchadorazo en toda la extensión de la palabra. En nuestra siguiente contienda, por un paso a la ronda de las semifinales, presentamos en la primera esquina a Místesis Junior. En la esquina contraria, Chesma. Como referee, en esta contienda, le damos la bienvenida a la autoridad de triple A, Raúl Copete Salazar. En el silbato y vámonos recio. Místesis Junior haciendo gala del uniforme, precisamente que lo llevara al éxito en el hexatlón. Enfrentando a este que es el asesino de la luz roja, Chesma. Tratando, precisamente, de tomar el control de las acciones lo antes posible. Chesma intentando aplicar la toma del referee, bien bloqueada por parte de Místesis Junior, evitando precisamente caer en las ganas, en las garras del asesino de la luz roja. Ahí está, pasándolo brillantemente, pero con toda su agilidad, versatilidad, velocidad. Místesis Junior sacándoselo de encima. Allá va el castigo. Primer enfrentamiento que tienen estos dos gladiadores mano a mano. Nos han dejado duelos inéditos muy interesantes. Buscaba la cobertura. Se levanta Chesma. Un auténtico peso completo, sobre un peso crucero como lo es Místesis Junior. El conteo se quedó solamente en dos. Tiene que tener cuidado con este tipo de ataques, con mucho poderío que presenta Chesma. Y allá va sobre las cuerdas, quedando al centro del cordado. Buen enganche sobre el OGT. Y ya manda al asesino de la luz roja afuera. Y esto le da espacio al amo del aire. ¡Sobre la tercera! ¡La plancha de manera de pescadito! ¡Esto es lo que decíamos! ¡El poderío de Chesma! ¡El impacto sobre el poste! Y ya va a buscar una de las charolas. Yo me preguntaba la semana pasada, ¿qué ha sido una charola ahí colocada? Pues está para cualquiera que quiera servirse con la cuchara grande. ¿Sabes qué pasó Guillén? Que alguien trajo tortas y dejó la charola ahí. Y es Chesma el que está aprovechando precisamente que se quedaron las charolas. Y con eso, con eso está castigando a Místesis Junior. Es increíble. En el pecado llevó la penitencia. ¿Por qué? Porque aplicó un salto por encima de la tercera cuerda. Buscaba la plancha. Sin embargo, no pudo con el poderío, con el poderío del asesino de la luz roja que ya lo tiene de cara. Hay toque de espaldas. Hay precisamente toque con la primera cuerda. Y después Chesma trató de tomar la cuerda, la cuerda inferior. Y va la patada sobre el costado. Señalaba la actuación que tuvo interesante Místesis Junior en el hexatlón. Tiene que estar conmigo en su casa. Señalando que esto y la victoria va dedicado para todos los que están en su casa en este momento. Pues ahí está el asesino de la luz roja. El hombre que va a llevar o que quiere hacer sentir el infierno mismo. A Místesis Junior. Buena combinación sobre la esquina. Ese par de impactos como si fueran un par de uppercuts. Y después la patada retirando la bota de la cuerda inferior. Así de sobrado es como quiere llevarse la victoria hoy Chesma. A la una las dos. Simplemente dos exigiendo un conteo más rápido por parte del Copete Salazar. Sin embargo, el conteo fue adecuado. Fue justo. Y Místesis Junior está sufriendo los embates por parte del asesino de la luz roja. Ahora lo levanta. Lo atora sobre la tercera cuerda. Vaya pierrotazo directamente al pecho. Castigando violentamente a la humanidad de Místesis Junior. Le pegó el esternón con el espinazo con ese impacto. Oye, el resultado de esta votación. Hay un par de votaciones más que han quedado en el camino para todo el público que nos está acompañando. Que han hecho de lucha fighter algo muy interesante. Y ahora es Místesis. Atrapado por Chesma. Pero bien la manera de girar por completo con Ezura Carrana. Y ahora para allá va a Místesis Junior. A la segunda cuerda. ¡Buen regreso! ¡Bueno, fijeras! ¡Y para afuera, Sebastián! Este es el estilo de lucha que le facilita, que le facilita precisamente su labor autora del cuadrilátero a Místesis Junior. Apoyándose en las cuerdas. Es donde puede tener ventaja. Y ahora... ¡Toma el tornillo por encima de la tercera cuerda! ¡Luciéndose y sirviéndose con la cuchara grande! ¡Qué manera de estampar su siluete en el viento! ¡Ahí está Místesis Junior! ¡Machetazo al caballo de espadas! ¡Increíble! El doble tornillo que acabamos de ver de Místesis Junior. Y ahora tomando la misma charola que hubiera utilizado Chesma. Es con esa charola como están castigando a Chesma. Y ya lo traen de regreso al encordado. Si le das espacio, esto lo puede aprovechar. Y allá va Místesis Junior. ¡Consigue el giro! ¡Bueno, una carrona! ¡Ya lo tiene la cobertura, pero solamente está tomando una pierna! ¡Si hubiera tomado las dos piernas de historia sería diferente! ¡La cuenta se quedó muy cerca! ¡Se quedó solamente dos segundos del Copete Salazar! ¡Qué joya nos estaba regalando Místesis Junior! ¡No alcanzó a sujetar una de las piernas! ¡Eso evitó que se quedara con la victoria! ¡Y ahora cuidado! ¡Ahí lo tiene! ¡Intenta llevarlo al toque de espalda! ¡No tiene! ¡A la una, a las dos! ¡Cuéntale! ¡A nada de conseguir rubricar ese torito! ¡El giro que tuvo por la espalda de Chesma! Queriéndose llevar la victoria. Pidiendo el apoyo de todo el público que está en casa a Místesis Junior. Ahí está la respuesta del OGT. Y ahora tomando en todo lo alto a Místesis Junior. ¡Y cuidado con lo que pueda hacer! ¡Chesma la palanca sobre el brazo! Queriendo terminar con esta contienda. Queriendo lograr la rendición. ¡Apretando fuerte, cerca de las cuerdas está Místesis Junior! Presionando y otra vez el contacto. Vuelven a salvar las cuerdas a Místesis. De lo que parecía ser una rendición inminente por parte de Chesma. De manera providencial. Prácticamente un milagro a lo que acaba de suceder. Arriba del helonado. Porque ya lo tenía. Una palanca que a punto es como de arrancarle el brazo a Místesis Junior. Sin embargo, de manera adecuada alcanza la primera cuerda. Y ahora ya lo tiene. Proyectándose hacia atrás. Y dejándolo en posición incómoda. Dejar a las lámparas. A la una. A las dos. Simplemente dos. Haciendo espacio donde no lo haya. A la una. A las dos. Otra vez se queda en dos el conteo. Es muy cerca la mirada de Chesma. Lo dice todo. El castigo que ha tenido sobre Místesis Junior. El dominio que hemos visto por parte del OGT. Místesis Junior buscando ser el segundo integrante de los jinetes del aire. Que acceda a la siguiente fase. Y allá va el giro. Buena manera de colocar el código rojo. El conteo se quedó en dos. Cerca de llevar al toque de espalda a Chesma. Pero solamente la cuenta se queda en dos segundos como lo indica el Copete Salazar. De qué manera se alcanzó a recuperar Chesma. Y ahora golpe de antebrazo. Directamente en el cuello. Coronado con una patada. ¿Qué va a hacer Místesis Junior? Trepando a lo más alto. De nueva cuenta. El tope tornillo ya lo tiene. A la una. A las dos. A las... ¿No fue tres? ¡No! ¡No fue tres! Y se quedó a nada de realizar la cuenta de los tres segundos en el Copete Salazar. ¡Carajo! ¡Qué manera de... Tan desnurida de soportar el castigo Místesis Junior. No alcanza a cerrar el conteo de tres. Y está entregando cuerpo y alma. Sobre todo por la enorme diferencia de peso que hay a favor de Chesma. Y va el empujón sobre la esquina. Y para allá va Chesma. Pero se va de largo el impacto que se llevó sobre el esquinero. Místesis Junior queriendo aprovechar. Está llegando sobre la tercera cuerda. Y cuidado porque allá va 450 grados. Sobre Chesma la cobertura. Están las cuerdas cerca. Y el contacto que está teniendo en este momento el experimentado Chesma. Increíble. Como con este recurso alcanzó a romper el conteo. Ni siquiera se lo pudo sacar de encima. Fue tan letal ese 450 Splash. Que de esta manera tuvo que recurrir Chesma precisamente. Patadas de misil deteniendo ese mortal hacia atrás. Y ahí viene. ¡Vaya lanza monstruosa! Colorín colorado. Y este cuento se ha acabado. La victoria. Y el que está avanzando a la siguiente ronda. Ya está colocado en semifinales. El asesino de la luz roja. Chesma ha avanzado a la siguiente ronda. En lucha Fighter dejado en el camino al jinete del aire. Eliminando a Mysticis Junior. Es como si te envisciera un trailer. ¡Cuidado! Aparece Laredo Kid. Defendiendo a su compadre de programa. Esa es una actitud que no le conocía a Laredo Kid. Sobre todo porque Chesma ya había terminado. Laredo Kid tratando de acabar con el asesino de la luz roja. Y ahí viene Jarta Brava. Tratando de... ¡Equivocación! ¡Patada a la cabeza! ¡Y cuidado porque aquí está! ¡El Águila del Río Bravo! ¡Impresionante! ¡Mortal hacia el frente! El giro que consiguió Laredo Kid. Ya había quedado uno de sus excompañeros. Él fue parte de los jinetes del aire. Y llegó para tratar de marcar el campeón crucero AAA. De esta manera cuando también apareció Cartabrava Jr. Ha llegado a auxiliar a su excompañero. Excompañero técnico. Ellos formaron parte de los jinetes del aire. Y creo que lo que quiere Cartabrava Jr. Es una venganza inmediata en contra de Laredo Kid.